¡Suscríbete! 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 un precontrato con Central y me despedí de mis compañeros para irme a repitar. Esas son cosas que mis compañeros saben. Esos pasión en el medio. Pasa que yo podría contestar por el surdorama tranquilamente en toda su carrera, boludo. ¿Y qué pasó? Te la respondo el poliño que se quedara, el poliño te dijo que te quede. Sí, sí, es una historia linda. Capaz que de las cosas, de las casualidades más hermosas que me pasó de que una persona se portara muy mal conmigo y que eso termine en en algo maravilloso. Yo creo que en el 2000 2006 no jugué prácticamente. Jugué un minuto contra Peñarón en el style. Ganamos con gol del Pelado Caso y yo entré un minuto para marcar a De Lorto. Eso fue lo que jugué ese año. Lo que jugó el Pelado ese día. Entonces llegó enero jugábamos Copa Libertadores que le venía diciendo hace un rato que era un sueño compartido. Era jugar en tu club, jugar en la Copa Libertadores con tus amigos, con los mismos que crecieron contigo. Te amaron. Es una experiencia maravillosa de la que todos deberíamos estar recontra agradecidos. Y se venía la Copa Libertadores y yo era el séptimo salario. O el sexto salario. Entonces yo sabía que, bueno, ya tenía 23, llevaba tres años en primera, no podía comer otro año más. Claro. Pero por otro lado iba mejor a la Copa Libertadores. Claro. Un placer de Estadolio. ¿No? Sí. Y tomé la decisión porque había rentistas que le iba a haber ido muy mal en el campeonato, estaba medio ya descendido. Qué raro. Necesitábamos a ver. Entonces, me entero de que me quiere y bueno, llamo a Sergio Cabrera que tengo una relación por fuera del fútbol con Sergio porque soy amigo del hijo mayor de toda la vida. No, de Adrián. ¿De Adrián? De Adrián. Y el Sergio me decía que no iba fuera. Pero yo decía, Sergio, si no voy a jugar. Entonces hablaba yo con el policía, lo llamé. Y el policía me decía, Andrés, yo te tengo fe. Pero hay seis adelante. Seis. Lo único que no, vamos con el niño Andrés. Pero lo voy a hacer. Cuestión que un día termino hablando con Valerio que era quien me quería y yo era un pique que tenía 23 años. Nunca me había pasado eso, tener que hablar con un entrenador de otro equipo y le pregunté con toda la sinceridad del mundo si él lo que me estaba llevando para llenar un agujero o porque realmente decía, yo te quiero a vos. El tipo ese día me corté mi llenado pero acá mirá que ninguno es titular. Conmigo, supongo que me tengo que ganar el puesto pero quiero saber. Entonces, medio que siguió en esa tónica y yo le dije, bueno, yo, era un viernes, yo mañana te contesto. Mañana yo te contesto. Bueno, muy bien. Entonces, esa noche le dije mi vuelta con mi viejo, con mi novia, con todo el mundo. Para mí era, la decisión más difícil que había tomado en mi vida era eso. Claro. y cuestión que voy a Pichincha el sábado mañana junto a todos mis compañeros, el viejo yo, los junté a todos en la cancha, los senté y les dije que ellos iban a vivir mi sueño pero que yo tenía que agarrar otro camino. Así que lo disfrutaran, que les fuera bien y yo me tenía que ir a romper. Entrené, me fui de Pichincha, me acuerdo de ir a la camionetita, ¿viste? de mi viejo, mirando para la cancha diciendo, pa, te voy a extrañar. Diez años. ¿Cómo? Diez años yendo ahí. Y sí, no sé, de Oquinta. Bueno, cuestión que me fui para Solimar que era la casa donde grañaba la familia de mi mujer y de tarde agarro el teléfono y le llamo a Valerio. Entonces le digo, Valerio, sí, André, ¿no? Bueno, sí, tomé la decisión de irme a rentir. Dice, nada, pero eso ya fue, me dijo. ¿Eh? ¿Cómo que ya fue? ¿Cómo que ya fue? ¿Cómo que ya fue? Sí, sí, no, ayer de noche contraté a otro muchacho. Digo, ¿Cómo contraté a otro muchacho? Sí, ¿por qué no? Porque vos querés venir a ser titular. Sí, ¿qué? Pero, se me puso, me puso a llorar, se me puso a dar el asiento. Y te estás, me retiro. En el momento. Pero vos me diste tu palabra de hombre. Ayer quedamos que yo te llamaba. Yo, yo soy nuevo en este mundo y vos tenés no sé cuántos años y vos me vas a faltar a la palabra como así yo. ¡Pá! Pero no es la respuesta. No, no, fue una cosa así, digo, yo me acabo de despedir de todos mis compañeros. Le dije que yo acabo de soltar mi sueño de jugar una Copa de Libertadores por venirme acá y vos me traicionás de esta forma. Yo, yo te voy a ir a buscar a tu casa. No, no, Andrés, tranquilo, vos sos un buen pibe, la vida ya no vas a juzgar. La vida, nada. Y yo nunca me peleé con nadie, pero yo lo quería ir a buscar. Llorando, todo llorando. Digo, ¿cómo no podés tener palabras? Te tiene que dar vergüenza, sos una persona grande, vos. No, Andrés, tranquilo, no, no, yo te voy a buscar. Un corte, llamo a mi padre, papá, me voy a ir a buscar. Todas las palabras que se pueden imaginar. Mi viejo, ¿qué? Re y contra, no, Andrés, te voy a buscar yo. Llamó a mi suegro, frenalo. En eso creo que me tranquilizaron, ¿viste? Llamo a Sergio Cabrera, ya me, todavía moqueando, y me dice Sergio, ya te dije que te tenía que quedar, pero yo, Sergio, no voy a jugar, no voy a jugar, soy el último. Cuestión que pasó el domingo, no fui nada a buscarlo, loco. Pasó el domingo, el lunes, otra vez pichicho. Cuando abrí la puerta, me miré al mundo, y me dice, ¿qué haces? Ya había algún padre que se habían burlado de mí, un padre de un pibe, yo despidiéndome de todo, se habían burlado. Volví a entrenar. Cuestión que a las dos semanas me quieres entrar. Firma un pre-contrato, y a esa noche venden al Pelado Casa en la Villarreal. Esa noche. Al otro día, el Polilla tenía que dar la lista de los que se iban a un viaje a Santa Fe, un torneo de verano. Y el Polilla me pone la lista. Y yo digo, pero si yo me voy a ir a sentar, entonces voy meciendo con el Polilla. Y por mi lado, por adentro, me sentía feliz de que el loco me dijera, no te vas. Pero me acuerdo que el Polilla estaba medio así, medio tentado. Me dice, no, André, tenés que viajar. Y yo agarré y dije, pero vas a rotar el canté, ¿verdad? Sí, sí. Un atreveo, y me dice, me hacéis que dar. Y el Polilla también medio tentado. Dale, dale. Andá, cambiate que mañana viajame. Bueno, en ese viaje anduve bien, pasé de ser el último a ser el cuarto, como quien te dice. La frutilla es que en febrero cayó el Lalo Sorondo uno y más. El Lalo Sorondo fue... No, no, no. ¿Mostro? Junto con el Pelado casi debe de ser de los pobres. Lo más exuegante. Que más diferencia había sido la defensa. Era una muralla. Qué lástima, qué lástima las lesiones el Lalo Sorondo. No, 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 no. Qué lástima las lesiones el Lalo Sorondo. Era un espectro cuando llegó, pero en un mes era maldín y era impresionante. No, bueno, es que hay gente, yo recuerdo en el Inter, el Inter campeón de América, la gente recuerda muchísimo a Sorondo. Sí. En el 2010 que era una bestia de ese lástima que el tipo se lesionaba completamente. Bueno, la cuestión es que ese año 2007 terminó con el vuelo de San Marcos. Justo además empezó el precontrato. En enero empezó que me iba a ir la rentista pudiéndome irme a Central. Después me quiso a Iberwood y Sobraya no me dejó ir ahí y terminó en eso. Entonces, Sergio Cabrera mientras fue transcurriendo ese año que empecé a alternar y a jugar y a jugar y a jugar y terminé con la apertura de un mil ahí va. Me pasaba por el lado mío y me decía gracias Valerio. Y bueno, sí, capaz que no fue una decisión mía, fue la decisión de otro algo que realmente cambió mi carrera. ¿Lo volviste a ver a Valerio? No. ¿Nunca lo volviste a acusar? Nunca lo volviste a acusar. ¿O después falleció? ¿Qué le hubiese dicho? Si le hubiese pensado ¡Pah! Bastante cosas le dije ese día y sí, alguna más. Y obviamente a ver, no, no soy una persona para nada rencorosa, para nada, pero eso a mí me marcó, pero me dolió mucho, me dolió mucho, fue, fue ridículo. sí, alguien que, claro. Y aparte, de verdad, yo, yo había intentado ser muy sincero, pero capaz que en el mundo del fútbol, o sea, después de tantos años, milo para atrás y yo era muy inocente, sigo siéndolo, pero antes era más. Siempre son más inocentes. Y a veces ser claro, o querer ser ¿no? Es para peor. Y a ese tipo algo le generó que dijo ¡Ah! ¡Puede! Está, a mí me... Gracias. Presentamos, presentamos, ahí, el comienzo, presentamos el programa con tu foto con Messi. Contame, porque vos también, ¿cuántos años tenés ahí? ¿25? ¡28! Fue la 2008-2009 y eso fue en 2009, ya había cumplido 25. 25. Estabas jugando contra Henry, Iniesta, Messi, jugaste contra Real Madrid, jugaste contra Robben, el Pipa, el Guay, el Schneider, Raúl, o sea, y tenés 25 años y hace dos años estabas por ir tarantista. O sea, aquí... ¡Qué locura! ¡Claro! ¡Eso es la vida en el fútbol! ¡Puede! Cuando decían me estaba por dirigir Valencio y hoy estoy Valencio, Valencio. Sí, es que eso es... Creo que el... Capaz que los artistas... Artistas, hoy los, no sé, los rey coneros, los gruquis, los bizarrap son el ejemplo que no existía que solo era el fútbol, ¿no? De ser un chico que, no sé, que rapea en la calle a que Shakira te pida para... para ser un chico. Claro. Claro. Porque parecía... Para aclarar, ¿no? Para ser un chico. ¡Oh, no! ¡Eh, claro! Y felicitaciones a esa rap si así es. ¡Obviamente! Sí, y un saludo a Piqué. Que es un gran... gran... y seguramente... ¿No jugó en ese partido? ¿No estaba? No. ¿Piqué no? No, no. Piqué se va al Manchester ese año, me dijo... me dijo Piqué que no podía ver el partido de esta vez porque estaban ocupados. Sí. Sí, está por la tenencia. Y bueno, eso de que te cambia las realidades drásticamente es algo hermoso, muy excitante y que... y que... que a veces premia, o sea, premia ese esfuerzo en silencio. Hoy hay chicos que nosotros no conocemos que mañana van a hacer... ...un Valverde, un... y ellos en ese anonimato están haciendo un esfuerzo de tomarse el bonditorio del día, de perder mil horas, de estar con sus amigos, o entrenando y siendo recontra mil suplentes como me pasaba a mí, hasta que un día, un día pasa una carambola, como en ese viaje que les conté de Santa Fe, una carambola de que uno juega mal, al otro día vos jugás bien, pum, pum, y de repente de darte cuenta que empezás a jugar, a jugar, a jugar y llegás a un nivel que ni vos mismo te lo esperabas. Pero en ese momento salís de la cancha, ves a esa gente, o sea, en el momento te das cuenta, decís Messi, Enricos, o no sé cuánto, porque nos pasa a nosotros en un jugo de cinco cuando vemos uno al lado, ¿no? Y ahí decís la... Y vos también todo, le pediste la camiseta, le pegaste... No, no, la primera vez que el tipo que se fue en el partido de ida, digamos, la primera vuelta, que... que yo estaba, me dejó de número 19 el entrenador y después del vestuario, cuando iba para la tribuna, pasamos, ya estaban los equipos para meterse dentro de la cancha y los vi a los senanos, a Chávez, a Iniesta y Messi y me dijeron, ¿cómo podés ser tan chiquitos estos nudos? Y si, enano, te pinta la cara, te pinta la cara de verdad. y si. Bueno, y si son enano, no soy yo, Marena. Claro. Y después, en la cancha lo he hablado cantidad de veces. Yo siento que, por ejemplo, ese día en el Camp Nou, que bueno, fue la única vez que yo pude jugar ahí, que si a vos te sacan de la cama a las 3 de la mañana y te ponen ahí parado, no necesitas calentar, no necesitas... la adrenalina es como que es tal la adrenalina de todo lo que vos... o sea, estás en ese lugar que viste 100 millones de veces por la tele y lo sabés. Por momentos, o sea, te tenés que abstraer porque tenés que concentrarte en el juego, pero por momentos dices, va, no sé, la cuarta bandeja allá arriba. me acuerdo de... no sé, mirarlo a... a mí sí, porque tengo que... está ahí. Sí. Y luego le piste la comiseta. Y me daba mucha vergüenza porque estaba todo desesperado porque la verdad que hicimos un muy buen partido, perdimos 2-0 y nos anularon... nos anularon dos goles y no nos cobraron un penal. La verdad que hicimos un muy buen partido. Estamos hablando del mejor Barça de la historia o del mejor Barça de la historia. Que era un cuadro que estaba... Es el Barça del... El chistete, ¿no? Sí. Es el Barça que ganó. Jugó el Pelago Cáceres en el Barcelona. Ese partido jugó el Pelago Cáceres y... si bien creo que fue la única que perdí un partido y me abracé con mis compañeros, no, no, me daba mucha vergüenza salir corriendo porque había 3 o 4 que iban desesperados. Pero vos tenías una ventaja que era imponente que era que Cáceres jugó ese partido. Sí, pero no me dio... Y vos conocés al Pelago Cáceres toda la vida. Era el Pelago. Y no era la de Messi, era la de Iniesta. Era la de Enrique, era la de Barcelona. Se acabaron las camisetas porque todos hicieron y a mí me da vergüenza eso, viste. Entonces, me junto con el Pelago y Pelago como que nos decimos bueno, pero la mía y la tuya nos la damos cuando quiera. Claro. Bueno, ¿cuál quiere? Le dije, bueno, sí, la descaitada, me pedí la ahí y nunca la pidió y nunca me la trajo. Claro, vos confiás en el Pelago Cáceres también. Bueno. El Pelago se resarció, no sé si te habéis dicho, como a los 2 años me dio la del Sevilla, viste. Claro. Pero no era del Barça. A lo mejor que a los 3 meses nos vimos en Uruguay y yo me dije, me quedé esperando la del Barça. Así sabía, ¿no? Siempre fue bueno. Pero Universo Pelago Cáceres. No, no. Desconocido. La neta, desconocido. Porque dicen que realmente, o sea, como que todo le chupo huevo, tal Narnia, tal como... Yo nunca vi un jugador que dentro de las preguntas y respuestas estoy hablando por la camiseta de Rafa Cotelo que lo mostraban antes, estaban las redes, todo el mundo viste que una de las preguntas era quien pasa más contenido chancho. Creo que 23 de 23 respondieron Pelago Cáceres. Sí, 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 sí. No, pero más allá de eso, el Pelago es, para mí, o sea, en un momento era una estrella del fútbol porque jugaban en Barcelona, 10 títulos con la Juventus. Disculpame, fue el primer fichaje de Guardiola. Claro. Guardiola antes de fichar a cualquier ser humano fichó a Cáceres. Fichó a Cáceres. Yo lo amo. El Pelago Cáceres es un crack. Se veía desde el primer, desde el primer partido que jugó en primera que el Polilla nos agarró todo y dijo, bueno, nuestro equipo juega al Pelago y demás. El Pelago tenía 19 años. Y quería dejar el fútbol, ¿no? Bueno, eso no lo sé, pero yo recuerdo de nosotros estar en primera una vez y hacer un amistoso contra la cuarta y era un niño porque él fue de los que creció tarde, digamos. Era así. Y no lo podías pasar después sepa que llegó hasta ahora, ¿no? Pero siempre fue lo tenías que pasar tres veces. Impresionante. La verdad. Y siempre le gustaba la joda dentro del vestuario, ¿no? Está fuera del vestuario no hay que... No sabés. Pero hay que respetarla porque es lo que... La particularidad se reía de todo. Él estaba, ¿viste? Estaba en ese mundo. Sí, sí. Se reía por todo. Tampoco llegué a... En aquel momento tenía, no sé, estaba el Facha Ferreira, el Seba Fernández, el Trufa. Martín Cito. Bueno, todos los de mi generación porque si bien somos cercanos, a esa edad hay diferencia. Claro. ¿Entendés? Entonces yo, obviamente, con lo que más me daba era con los 84, los 83, los 85. El pelado es 87. Entonces, los chiquitos eran el pelado, Tabaré, el negro pinto. Sí. Andábamos flojos de cuadro. Pero volviéndole a las camisetas, después me... La única vez que como que tuve eso de pedirle a alguien adentro de la cancha a la camiseta que me daba mucha vergüenza fue, no sé si el partido anterior o el partido siguiente, me marcaba en los corners Cannavaro. Cannavaro venía de ser el mejor jugador mundial. El mejor jugador mundial. Claro. Defensa. Y en un corner le dije, medio avergonzado, le dije, vos, me tenés que clavar tu remera. Y nada que ver pedirle a Remero, loco, que lo querés clavar. Y vos, bueno. Bueno, no sé, pero por lo menos te vas a hacer. Así puede pasar. Puede pasar. Por lo menos si vos, te hago el 2. O el 3 y el 4. O no. Como yo le decía al Bocha, Bocha, vos estuviste en el cantil de Beca, le hacés el décimo. Sí. Lo que te lleve va a ser mejor que cualquier otra cosa. Sí, Beca, Ronaldinho. Uh, tremendo. No, pero Canavaro ahí. Bueno, está, cuestión que terminó el partido y ya no me dio de ser loca, no me diría ni bola. Yo no lo iba a ir a buscar tampoco. Entonces yo llego al vestuario y se usa mucho que los jugadores se sacan la camiseta, se la dan al utilero y el utilero va con 5 remeras para el otro vestuario. A repartir con el Papá Noel. Ahí va. Cuestión que, claro, ponés que en la piel de los jugadores remadí. Todos los partidos. Le piden todos los jugadores y los locos deben tener 100 familiares, 100 amigos de familiares, 100 amigos de amigos de amigos que le piden la remera. Como también un sueldo para 100 camisetas. También, pero no dejan de ser personas con sentimientos, con su vida bueno o malo que les infla el huevo que le piden. Perdón, perdón. No, no, acá no se puede inflar el huevo. Y que decimos 100 cuando son millones de personas. Yo cerré en Madrid, bueno. Entonces, o sea, pasa en el fútbol uruguayo que debuta en primera de remera y le ponen carteles. Y le ponen carteles. ¡Ay, los carteles! Le debe pasar a lo de la llena de Peña a lo de eso. Lo mismo. Bueno, no, escalado. Escalado. Entonces, ese día se la damos al Cheche que era el utilero. Fue para el Coso Real Madrid. Cuando vuelve, volvió con cuatro remeras de Madrid y con una reclativa. Era la mía. Volvió, fue, volvió. Nadie la quiso. ¡No! ¿Sabés la vergüenza que se pide? La vergüenza, la humillación, la bronca, hijos de puta. No pide nunca más una remera a la puta que me padeó. Volvió, volvió. Nadie me enseñó a agarrarla. Entonces, vos te intentaste hacer imágenes y decís, ¿cómo habrá sido? Y me agarré, con el Lama. Ah, voy más allá. A Lama. Y volvió, volvió, y volvió. Y dije, nunca más le pide la camiseta a nadie. Entonces, si se daba para cambiar, cambiaba. Porque me encanta y digo, tengo colección de camisetas. ¿Cuál es la más importante de tener? Pero, importante... Importante es otra cosa. No. Importante es cambiar. Este jugador no puedo creer que tengo esta camiseta. Bueno, ahí va. No tengo jugadores que digan, ¡pah! Por eso mismo también, porque nunca quise ir a buscar al mejor jugador. No sé, aquella, de ese año en España tengo la de Llorente, delantero desde la típica de Bilbao, este, que puedo decir con orgullo que terminó el partido y me dijo, buen duelo por arriba. Y yo, ¡ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! Perdón, ¿sabes cuánto pesa la del mundo? ¿Sí? ¿sabes cuánto pesa la del mundo, ese muchacho? Y ya está. Sí, después. Después, un año después. Un año después. Después, claro, un año después la levanta. La mano está. Y después tengo, o sea, ese año tengo cantidad, no sé, de Muniti, que es un jugador muy famoso en el Racing de Santander, el Catadilla, pero no tengo, no sé, el Tata tiene la de Maldini. Está bueno, pero sí. Creo, no sé, tiene alguno picante. Sí, pero el Tata jugó en la Lazio hace cuatro años, o sea. Tuvo más chances, ¿no? Claro. No, no, no. Y, bueno, yo estuve ese año en primera, descendimos, y yo era un medio pelo que me estaba intentando adaptar a ese. Pero después me fuiste a Las Palmas. Después me fui a Las Palmas en la B. En la B, pero te fuiste a Buena Ciudad, a Buen Lugar. Sí, no, yo viví una tremenda experiencia. Esperá, y no jugaste, en la noche de Marilla con el jugaste. ¿Quién fue ese día? contra... ¿No fue Cacá? No, eso fue después. Empezaron a llevar a los salados. A los puertes de Mujurruna. Ah, ¿no ligaste? Nosotros jugamos contra Mujurruna, yo qué sé. Ah, yo pensé que había metido un Cacá. Ronaldinho, yo no, Ronaldinho, Forlante, Piero. Pibes. 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 Pero Minoche Amarilla fue la llegada. Contala, por favor. Ah, ya sabía. Yo creo que es la... No sé, desde ayer yo creo que la escuché cinco veces y quiero seguirla escuchando. Qué fisura. Quiero seguirla escuchando. Un tipo que sabe todo el relato de gol, el puyo, el gol de la final. ¿Por qué voy a hacer este programa? ¿Por qué voy a hacer este programa? La elaborar es... Aler, soy un tipo incapaz de llegar muy temprano porque siento que se llevo muy temprano, estoy desperdiciando el tiempo porque podría haber hecho otras cosas antes, ¿no? No, no, no. Entonces siempre... A nosotros nunca nos pasó eso, ¿no? No. Entonces, claro, me pasa eso, de que tiro el tiempo, tiro el tiempo y suelo llegar. Digamos que para lo que... lo único que soy en tiempos aceptables es para ir, para entrenar, para llegar a entrenar. Pero algunas también le dicen. Y ese día estaba en el hotel y estábamos con un par de argentinos y me fui a merendar, ¿viste? Y ya me habían dicho, vos, en la noche amarilla andate con tiempo que se llena el tránsito. Entonces yo me iba a decir, vos 40 minutos está bien, si llegamos todos los días 25, 40 minutos, aunque se me tomaba, te voy a llegar tranquilo. Tiempo para que Rodó Carrasco, básicamente. Claro. Eso calcular en un lugar. Eso calcular en un lugar. En distancia era... No, menos, yo creo que menos de que para que Rodó Carrasco pero estaba guayaquil y el tránsito está salado. Entonces, yo me estaba partiendo la boca de una pelinga del hotel, fue tremendo y pasa mi amigo argentino, mi compañero, gran amigo, que toca a Fesotti. Y flaco, tranquilo, yo llego, vos mirá que apurate. Tranquilo, llego bien. Cuestión que bueno, terminé, subí, bajé, ya había pedido el taxi, 40 minutos que quedara, le digo, amigo, tenemos ya la noche amarilla, vamos al monumental, usted sabrá por qué camino ir, pero tengo que llegar. Sí, sí. ¿Te dijiste que era un jugador? Supongo que sabría, viste. Sí, sí, yo te llevo. Se le ocurrió hace una cortada. Fue como que quería ir para Carrasco y arrancó para la ciudad vieja. Me arruinaba. Y entonces me llevo por un camino que yo no había nunca, cuando me arruiné soy, la mirada, tránsito, trancaso, no llego, no llego, no llego. Y es cuando la empezaron a sufrir de antes. Claro. ¿Qué nervio pasé arriba ese taxi? Cuestión que cuando el Estadio Barcelona queda como en un, en un, en una larga avenida que discurre al lado de un río que no, no tiene cruces. Entonces esa parte la hacés rapidísimo. Cuando entramos en la avenida era como tener el 18 de julio desde la intendencia a lo de disco lleno de gente. como se jugó a Uruguay. Como yo desesperado, desesperado, no podíamos, no podíamos andar, íbamos a paso de hombre. Claro. Y en un momento de los nervios, viste, que yo ya lo estaba atomizando al tachero, el loco baja la, baja la ventanilla había unos policías caminando por el medio del cantero y le dice, es Lama, es Lama. Yo tenía dos días en Barcelona. ¿Qué le podía importar mi hijo si era Lama? Sí, sí. Luis Suárez o el Pedro, o sea, no había nadie que moviera y más vergüenza me dio todavía porque, porque, ¿qué le vas a decir si no hay solución? Entonces, en eso iba muerto. Llego tarde, boludo, entra al vestuario que te aplauda, soy nuevo, soy de los extranjeros, tengo que, no puedo arrancar así. Entonces, en eso miro para afuera y veo una motito ahí. Jefe, me bajo acá. ¿Cómo se baja? Sí, sí. ¿Cuánto voy a poner? Que eran 20 dólares y yo no tenía cambio. Tenía 50. Tomás 50. No tengo, nada, quedate con los 50. Así que le bajé y le digo, amigo, tiene un gordo peludo. Amigo, ¿qué? Y contó la vergüenza. Soy Lama, juego en el Barça, en el Ídolo. El Barça no, juego en el Ídolo. Lama, sí, ¿me puedo subir? ¿Me llevás? Subete. Entonces, me ha llegado la moto, me habrá llegado a abusar. Me habrá llegado y me clavé el dedo en el ombligo, ¿ves? El doble dedo en el ombligo. No, el anclaje de cinturón de seguridad. Vos, y escondí la cabecita en la melena así para que nadie me viera y el gol arrancó a morir esquivando gente y nos quedaban por él 10 cuadros. Gui, 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 voy con Lama, voy con Lama. Y me gritaba, gui, 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 iba a ir con la gente. Voy con Lama, ¿qué le podría importar a los bol? Bueno, llegamos al portón y decía, gui, 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 gui. Y lo importó, claro, yo estaba así, no me veían. Entonces, tuve que en jareta, viste medio rápido para no pasar vergüenza. ahí me vieron, abrí la puerta volando para arriba. Entonces, llegamos, te metés como entre un paredón que tiene el estadio, así como si fuera un acantilado que te metés y está la entrada del bondi, pero te deja ahí y tenés que caminar 200 metros hasta los estuarios. ya era seguirla sufriendo. Cuando me bajo corriendo, estoy por entrar al portón ese de entrada al estadio, el mismo del estadio, y me dice, Lama, Lama, una foto. Y sí, vamos a sacar la foto, me saqué la foto que me arrepiento no haberle pedido el teléfono porque no la, o sea, esa foto, el tipo la tiene, ¿entendés? O la tuvo. Y claro, ya no me dio para pedirle, pero me hubiese encantado conservarla, me saqué la foto y arranqué para la historia. En nuestra historia estaba a Ismael dando la charla, me pegaron un aplauso de la puta madre, decir que el partido estaba recontratrasado por los fuegos artificiales, en toda la historia, que no pasó nada, pero en cualquier otro lugar del mundo y se siguió. Oyola, Oyola la contó, espectacular. Entonces, después cuando le conté la historia que me había subido a la moto, y los pibes, y ahí ya. Es que es de película, es de película, una persona que no llega, que frena una persona en una moto, se sube, o sea, disfrutando en el hotel, entrenando tranquilo. Y bueno, y al tiempo, a la semana, en el hotel cayó el plachero con el cambio. No. Con los 30 dólares de vuelta. Dignísimo. Muy digno. No, no, o sea, acá no pasa. No, no, pero no es de tachero, tendría que haberse quedado malo. Debería haber sido. O decirte que eran truchos. Lo que pasa es que vos sentías un palo, porque si hubieses elegido el camino, el verdadero, llegábamos antes de que entrara el malón, viste, pero bueno. Esperá, y en juveniles, vos sos de la categoría de, vos sos 85. 84. 84. Había, por lo que, una abuela con Tochino Navarro, había pica entre el 85 y el 84. En realidad, el 85 y el 84 resultamos ser dos categorías hermanas, porque hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, somos la banda 109 y nos seguimos viendo. Porque yo creo que es un opuesto el Tata, el Mono, después varios que no llegaron y su vez que se ha gustado. el Facha, el Trufa, no sé, Daniel Peinado, el Chino, este, Ataídes, Teto Boni, Pablo Pereira, no sé, me tengo... Ataídes es algo de Brian Alemán. Claro, ese tío. Este, y... Datos palupa. Cosas que, cosas que solo puedes saber. Gurnicha Defensor, que se llama Brian Alemán, Ataídes. Sí, sí, y este... Entonces, no, la hicimos una amistad, una amistad terrible, pero en los primeros, en sexta y séptima, teníamos el Tata y Alejandro Reyes, lo ves, que fue un peñador, que fue tú, que era un bandido, un ninanito, este, usaba allí, lleliendo, que era, desde que nació, era así, tiraba más piña que Mohamed Ali, entonces, los iba a torear a los del 85 y cuando lo querían cacar, se iba a comer a traer el guillo y el guillo los torteaba. Y hacíamos, hacíamos round en el canal 5, en el pastito que está enfrente, salíamos del comando y en la parada, en el kiosquito de ahí de la parada del canal 5, se... Se daban de bomba. Nos damos un joda y en serio, ya no, no era en serio. Pero... bueno, Oliver Quiñones, del 85, este, todos... que lo ves ahora y decís, debes repartirte, debes repartirte, debes repartirte. La toma para adelante, sí, bueno. Aparte, te lo encontraste ahora de vuelta. Sí, somos compañeros, obviamente, pero, ya te digo, somos dos categorías que, sobre todo, cuando estuvimos juntas en quinta, hicimos una amistad que hasta el día de hoy perdura. O sea, nos juntamos siempre. Acabo de tirar lo de cerro, nosotros estuvimos a... tocó la cota, lo de tanqué, él iba a venir, pero tuvo temas... Se olvidó que tenía un subco, Jenny Fantino. Sí, se olvidó que tenía una sesión de cuatro días con gente de Fit Pro, que igualmente disfrutaste muchísimo. Espectacular. Pero, te quiero preguntar ya por el ascenso de cerro. Y por el ascenso de cerro, además, contra Ramangla, cómo se olvidó, cómo lo viste vos, en lo personal también, con todo ese contexto que había en la villa. La verdad que por ahí cuando llegué a cerro, que podríamos decir que no era un lugar en el que yo me hubiese imaginado estar. Sobre todo porque cuando volví a Defensor yo pensé que me iban a quedar ahí. Sí. Y también porque yo soy un jugador relacionado con la Mutual y todos sabemos que Cerro tiene sus respires con la Mutual. Ah, sí. Con más idas que vos hiciste. Y con ninguna vuelta en general. Y con la democracia. Y con la democracia porque en las elecciones se cerró. Bueno, entonces, este... Son los padres. Bueno, entonces. Son los padres. Claro, lo lindo de la vida y del fútbol que después de situaciones muy ingratas como la que me tocó vivir en Defensor, te llegan otras que obviamente las tenés que elegir, tenés que luchar por ellas, tenés que animarte a vivirlo. Y por ahí no me esperé vivir algo tan fuerte como ese ascenso y esa final de Contagrampo. Porque incluso si ascendíamos que era claramente lo que... Sí, Cerro estaba... y por plantel nosotros teníamos que pelear ese ascenso. Era los 100 años, tenía un condimento agregado muy importante. Sí. Y más para la gente de Cerro que a su clásico rival toda la vida le cantó de que cumplió de que cumplió el 100 años la B. Cosas que vos vas mamando una vez que llegás a un lugar. Entonces yo llegué a un lugar que digo, esto tiene su identidad, uno tiene que escuchar, caer, ¿no? y no me esperaba a vivir algo así. Y la verdad que fue fue una experiencia tan fuerte, fue muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad que después de muchos años de profesional que me han pasado cosas lindas y no tan lindas, es como que aprendés a disfrutar de cada momento. Y este año mío transcurrió en una en un anonimato muy grande porque jugué un solo partido, no jugué del todo bien, me mandé una cagada, perdimos. Tenés que luchar contra esas frustraciones, me lesioné dos veces, se me cortó un momento que estaba bien físicamente y la cosa se terminaba porque llevaba dos años y había jugado dos partidos. Y de todas formas me tranquilo, o sea, no me quería poner nervioso ni preocuparme por el futuro porque sentía que tenía que disfrutar cada momento porque eran los últimos o podía ser. Y el Coco se lesionó, el Pato se operó y yo venía de contra con el tren torcido porque venía con un desgarro que no se me terminaba de ir y un día Daniel me dice vos, estás para jugar contra Miramar la segunda final, la segunda semifinal y yo sinceramente tenía mis dudas, grandes dudas porque me conozco mucho y sabía que mi posterior estaba, yo pensé que aguantaba 45 minutos y le dije Daniel, así estoy por adentro tenía un cagazo que arreglo pero bueno, sentía que si me estaba, si se estaba abriendo esa oportunidad la tenía que agarrar. Pudiendo salir como el culo porque haciendo el gol y haciendo un buen partido contra Miramar nos hacen los 3 goles con el viento es impresionante y faltaban 15 minutos y no hacían un gol más y yo adentro de la cancha me di cuenta de que se me terminaba la carrera con la amargura más grande de mi carrera que es que me dieran vuelta un 3-0 en la semifinal porque eso a mí no me pasó nunca y estuvimos en nada y yo adentro de la cancha lo sabía y me mirábamos entre todos y lo sabía y bien ese cagazo literal y estás a la merced de vamos a llamarle la suerte porque hay un rival lagarto a veces que no depende el papá no tiene unito a favor está todo el tiempo la cabeza esa diciendo bueno se están pasando por arriba y sinceramente en ese partido no no sentí que los nervios me atenazaron pero por dentro tenía una angustia que me duró hasta la hasta esa noche estuve angustiado porque decí vos esto era terrible si no se siente no salíamos de trope y aparte todo esto hermoso que pasó no hubiese pasado claro entonces me preguntaste como lo viviste fue maravilloso y el día el momento del pitazo final lloraste lloré lloró lo vas asimilando lo vas incorporando y vas mirando a tus compañeros y vos como me gustaría que te pide jugar a primera división como me gustaría que te pide mejore su contrato a mí me gustaría a mí me gustaría el Nico Ramos fue la primera división porque nos sigue y es seguidor del programa entonces bueno y mi abrazo con el Nico Ramos porque tengo un lazo con él pero que juegue que mejore el contrato diciendo que juegue que mejore el contrato que mejore el contrato particularmente con él formado un defensor él subía como juvenil a tapar algún hueco que cuando en el 2017 estábamos con Acevedo mil charlas con el Nico de ese sueño que divino sería su vida y justo el abrazo con él que por ahí empezó siendo el último de los agueros y yo por mi condición porque venía medio como aquel Lama que empezó también y se dio que los dos termináramos él creo que lo ayudó su juguetud respecto a los demás agueros que lo mantuvo sano no estuvo lesionado nunca y a medida que fue jugando fue mejorando su nivel pero exponencialmente y a mí que me tocó caer en paracaídos y por eso te digo que esas dos finales nunca imaginé que con 38 años me iba a tocar jugar un partido tan importante tan importante para mí porque era muy importante para mí y tan importante para mi compañero y tan importante para él porque para cerrar para la rampa ese partido no sé si se va a repetir fue de los partidos siendo vos consciente porque hay veces que uno juega un partido y no sabe capaz que sobre todo le pasa a los jugadores que no son conscientes de lo importante que es sino que después le dan la importancia en ese momento fue de los más de los que conscientemente y todos no pero los jugaron muchas veces a las 12 muchas veces y todos lo sabían y hasta el barra más pesado confesó que le cayó mal la comida que no pudo dormir todos porque porque había mucha identidad de verdad porque ese barrio se ve en la cara todos los días y al otro día tenés que salir a comprar pan en la panadería y tal que horrible de haber sido entonces y eso yo no vivo en el cerro no soy hincha de cerro ni de Rambla y vos lo lo sentís y tenés compañeros que son hinchas de cerro de verdad que son del cerro hinchas del cerro a eso sumarle lo deportivo que seas hincha o no seas hincha vos querés ganar siempre entonces empezás a se la metí en la bolsa y en la bolsa había que cargarla había que cargarla y a la vez tenés que saber jugar con esa carga pero también tenés que sacártela porque al final es un juego ¿no? el surdo lama sigue en cerro y a mí me gustaría después de todo esto me encantaría y sobre todo por el grupo que hicimos un grupo divino divisás ya te lo pregunté afuera pero divisás el partido con el defensor y me da ilusión me da ilusión me da ilusión me da ilusión volver al Transini nunca jugué contra el defensor sería una mentira decirte que es un partido más pero está es como una anécdota ¿un grito de la tribuna se contesta o no? no bueno nunca sabía ¿has contestado durito de la tribuna? no ¿qué es lo peor que te han gritado? y estando en el Barcelona Guayaquil que veníamos medio mal y yo me había mandado alguna cagadita con la primer vez en mi vida que antes de un partido me dijeron algo confieso que me afectó me invitaron en un calentamiento diciendo sos un cono y me afectó desde el punto de vista no es que me bajó la confianza sino que me perturbó me dejó enojado y fue un partido de mierda claro fue un partido de mierda supongo que como todo en la vida la primera vez es la que más se siente y después uno se puede acostumbrarlo pero pero creo que es mucho más duro cuando es de tu tribuna a la otra que fue lo peor que te gritaron de tu tribuna eso y eso porque después en general gracias a Dios me han ido bien en los equipos pero es que te griten en los rivales sos un perro eso no te afecta no bueno me pene imaginate que todo un estadio se burle de vos no sé como le pasa a un jugador que juega en la selección inglesa y es titular es más guay que me decís ¿cómo puede ser? si el tipo salió campeón de Inglaterra con el extra juega en el machete juega en la selección inglesa y se burlan pero no sé no me pasó esa vez creo que es el precio que pagaba cuando jugabas en un equipo grande ¿cuál es el lugar en el que más te putearon? sin duda ¿hasta hoy? pero en Uruguay puteamos a Godín y creo que si sacamos a Godín a Cácer de Azuari a Cavani seríamos todos un poquito menos felices porque esa gente a nosotros ¿cuánto salirían a Dios? entonces es un poco ingrato o sea está bien opinar criticar desde un punto de vista objetivo pero esos tipos hay que o sea si Godín llegó al mundial con 36 años no hay que sacarse el sombrero capaz que la gente de envidiosa que con 36 años no puede hacer mil cosas que lo de 20 sí puede después podés opinar si estaba o no está para jugar si estuvo bien pero hay un poco de irreverencia de falta de respeto ¿vas a seguir ligado al fútbol? creo que no lo tengo claro en qué forma pero debería es mi mundo me gustaría pero no sabes en qué técnico no sé porque la parte política digo está dirigente por lo de la mutual claro y bueno es algo como que nunca busqué realmente pero pero algo de mí me sintió esa responsabilidad y naturalmente se inclinó hacia eso hoy participo de una forma de cumplir de estar apoyando a mis compañeros capaz que desde antes de aceptar el cargo les dije que yo estaba ocupado con cosas personales y que por ahí no iba a poder brindarme el 100% pero que iba a estar entonces bueno mi aporte es estar ahí ¿cuándo te diste cuenta que habías entrado en la pata política? que en la pata política habían entrado dos capas y con todo el emocionismo también cuando eso que les comentaba que fue una experiencia de las más lindas de mi vida sin duda pero que fui vivida con un narcotráfico con un estrés muy grande que casi te cuento el divorcio yo creo que era tan tan genuino la preocupación y la entrega que que no solo mi mujer sino que creo que todos estamos en la misma ¿alguno le contó un divorcio? puede ser sí pero más adelante más adelante más adelante pero yo sé que ¿qué me mirás? no voy a decirlo eran muchas horas que nos íbamos eran mil horas hablando por teléfono de repente decir vos me voy y obviamente para la persona que vive contigo tenés hijos tenés que ocuparte pero yo creo que en este caso mi mujer veía que era tan genuino lo que sentía y era algo era público lo que estaba sucediendo entonces claro no era que te estabas inventando un problema claro sí claro que lo supo lo supo respetar o lo supo aguantar también y en la cancha después porque vos te juntabas con 600 jugadores y después en la cancha serían y se puteaban y seguían poquiciando y si lo tenían que cortar en los grupos jugadores lo tenían que cortar y si no estos que son tan unidos se pelean yo con mi hermano me peleo si juego 4 me peleo también sí no pero de esas juntadas nació la famosa jugada a la coste de defensor que nos dio tantos goles obviamente el nombre viene de Coco Lacoste sí porque en un partido contra Racing en la apertura 0 a 0 en el Roberto Racing en el primer tiempo nos tira 3 corners y los cabecean los 3 corners nos salgamos de pega entonces poné que la otra semana tenemos reunión en la diaria y lo agarra el Coco Lacoste que lo conocía enfrentarlo de verlo ahí pero no había tenido nunca relación con él y digo Coco ¿cómo es la jugada esa cancillera? cantame la ya jugamos ya está nos cabecearon 3 veces después de estar la jugada entonces voy al otro día y le digo Eduardo ya tenemos que hacer la jugada ¿sí? ¿cómo es? pam, pam, pam ¿y cómo le ponemos? Lacoste llega el corner ¿cuál hacemos? la Lacoste y bueno a la Lacoste le debemos goles partidos la sabe ¿qué le dicen a Lacoste? claro la Lacoste ¿cómo era? no ahora la puedo contar no, no no porque la seguimos haciendo la cuento después nos va a servir mucho porque nosotros somos jóvenes digan los cornos pero tenemos tenemos audiencia aquí le voy a avisar a los de Pampero que nos mandamos un centro vienen todo el año les voy a decir que tenemos que mandar nosotros así ¿qué onda? algo que yo le pregunto y me prometí preguntarle a todos los jugadores de fútbol en mi vida cada vez que hable que es una pregunta que ninguno te va a saber responder es como el Toto pregunta claro pero es una pregunta muy estúpida no, no, no es preguntar ¿qué se siente jugar contra amateurs y destacarse? siempre la misma pregunta siempre porque como si yo mañana juegue claro ahora juega con nosotros y nos pinta la cara ¿qué de apintar? no, no tendría que pensar ¿qué se siente jugar contra amateurs y ser uno más? ¿cómo uno más? durísimo no, pero tú no más vos jugás en frío o sea obviamente si, pero ya en una dividida ya en una dividida se termina la discusión porque además nosotros jugamos al fútbol 11 también lo mismo cuando jugamos es como si vas a jugar al fútbol del salón y escribes que la pisa no, igual pero por ejemplo le contaba la cuenta que yo había hecho un programa donde habíamos terminado el Roberto y después la coste tipo, creo que no sé si lo grabamos pero era fuera del programa tipo, tirábamos un centro y yo trataba de despejarla y la coste de hacer el gol vos, yo fui a saltar yo sabía que estaba saltando contra Cristiano Ronaldo la coste me sacó esto porque hay determinada pero vos en eso ya le sacás diferencia a la amateur sí, pero eso es como si te vas a pelear con un tipo que entrena boceo por más que vos creas que peleas bien hay cosas que se agarran que son inexplicables que en un curso sí se nota claro pero obviamente la experiencia que yo puedo tener entrenando corner todos los días bueno, la experiencia que yo puedo tener en ponerte un brazo en saltar antes en tocarte por más que vos juegues muy bien el fútbol esa jugada no la repetís nunca claro y ahí sí se ven las diferencias en el ser bicho yo en el colegio tenía compañeros que jugaban muy bien al fútbol y algunos hasta los 22 años intentaron meterse en el fútbol profesional sin haber entrenado antes y realmente eran un tipo que jugaban muy bien con condiciones técnicas mejores que muchos jugadores que han jugado primero pero llega un punto que si no te adaptás a ese roce no te da porque te sacan con un culo con un brazo si en un fútbol 5 a mí me mandan una pelota alta contra la mamá alguien me da el pase largo le dio para mí no pero ni cabecear te ponés hacia abajo pero no te pasa largo ahí hay mucha credencia cómo usar los brazos claro que indudablemente hay gente amateur que lo puede tener pero pero no es lo mismo que el profesional bueno mira justo este año con Cerro al principio del año el rifle hizo un partido amistoso contra el náutico creo que había subido de la B a la A en Oliva y hicimos un partido y era raro porque también te ponen una situación de decir vos yo soy profesional a mí personalmente yo lo siento así ¿entendés? obvio pero es que es así hay gente que si pierde empata a él y le chupa huevos pero hay determinado como el náutico era el partido de su vida era el partido de la vida o sea o era un partido que iba a la vida no, era el partido de la vida jugás contra un cuadro profesional vas a jugar con otro tipo que después lo ves en la tele es como es como que vos Cerro hago un amistoso con Boca entendés obviamente Pablo de Boca capaz que es un partido más vos decís yo a estos tipos el quiero ganar bueno ¿qué pasó? a ver muchos de ellos capaz que físicamente estaban acá mejor que nosotros porque gente recontra manija que capaz iba a gimnasio cuatro veces por semana ahora yo ese partido me preocupé de mirar dónde está la diferencia y capaz que ellos nunca habían jugado contra un equipo que cuando ellos la pasaban realmente cuando lo presionás estabas arriba entonces si ellos hacían ese movimiento de pelota esa basculación ante cualquier otro equipo la iban a poder hacer ante gente que está acostumbrada a ir a presionar y va a presionar ya no les daba lo mismo vos veías que su trajín de ir era muy bueno pero tampoco se habían enfrentado a tipos que están acostumbrados a parar y pasar estamos hablando de Cerro de la B pero está esa diferencia de gente que ha jugado en Italia entonces todas esas mini acciones que se van repitiendo en algún partido se repiten se repiten se van sumando van desgastando van desgastando y van empezando a la balanza a la cincuenta ya no pero yo entré en el segundo tiempo y había un delantero que tenía ese típico físico de rugby con unos cuadros así que si me agarran un pite me mataba pero el tema que se tiene que dar de que un compañero le tire la pelota que yo no haya previsto que el tipo va a correr o sea muchas cosas se tiene que dar claro o sea cuánto terminó 606 5 a 1 es difícil ya poder contarlo haber hecho gol el goleador no recuerdo pero no recuerdo pobre cuadro pero fue un resultado recontrabultado que se fue agultando a medida que pasaban los minutos como que ahí empezó el desgaste primero empieza la emoción esa concentración y a medida que te van vulnerando también te empieza la frustración te baja la concentración y lo que le pasó es a Suiza te hacen dos goles empezás a tomar riego ya perdés un poco el foco y te empezó a entrar ¿cómo viste? ¿cómo vení en el Mundial? con sueño las dos se me agarra con sueño el primer tiempo de ese partido me agarra me agarra tremendo partido con ganas de dormir o sea que lo de las 7 no lo viste ninguno y lo de las 4 tengo que la ocalo en N y vuelvo y me pongo a ver no pasa a hacerte el grudo de decir me tiró hoy no voy a votar no, no me tiró no fui a la ocala un gris he visto prácticamente todo pero hay veces que no hay partido que no Francia Brasil ¿cuál es el candidato? y lo nombraste va por ahí pero ahora va en Francia Inglaterra ¿no? ahora va en Francia Inglaterra y va a estar divino esperá con lo que es que nunca inventaste no se lo mandamos a tu señora el programa pero nunca inventaste vos no puedo la verdad tengo un tirón que me está matando yo tengo un gran problema que es que mi mujer no maneja pero igual problema matrimonial acá te lo digo para que sepa todo no, no yo también lo puedo decir porque mi novia también no maneja es terrible tremendo es terrible soy esclavo ¿sí? soy Uber ¿sí? obligado vamos obliga estoy obligado no tengo la libertad no ¿entendés? todo y yo sé que si anda en Uber pero ella decís hay que pagar y no soy libre no no es lo mismo no es lo mismo pero bueno esperando que me casé en 2008 cumplo 14 años ahora 14 años no me nace a madre pero sacó la libreta ¿nunca le dijiste sacar la libreta? bueno mi novia tiene la libreta peor entonces peor pero le da miedo el tránsito que va a estar que va a estar bravo el tránsito hasta manejar en Guayaquil en la noche amarilla asesino sí España claro yo no manejo tampoco no esperamos menos esperamos menos tipo ¿sabes que es hinchado 4? no no en serio me dijo que es hinchado de Feni soy hinchado de Feni pero se hizo a los 18 años hinchado de Feni no no por elección por elección terrible por elección no por terrible que era de Peñarol y siempre le gustaba Feni todos los programas de los programas si vos no viviste en la cancha vos claro yo jugué a Feni en la cancha ah bueno y bueno y este vos vivías cerca no ni cerca vivía de la cancha pero iba a ver a Feni y se hizo el Feni por elección por un primo ya lo conté y tenés la camiseta de Panay sí sí para para tranquilo yo acá soy el Soreste y estaban hablando del Mundial ¿no sentís que no hubo voces acá? acá no se criticó el Mundial que se haya hecho en Qatar y todo eso respecto a todo ya que sos pensante y tenés estudio no como los otros a mí a mí respecto a ese tema he tenido he tenido discusiones en grupos de Whatsapp con gente en un plan boicote mundial sí era lindo como me tirando para el otro lado y y estando en una posición similar en otra conversación al revés como diciendo vos hay cosas que están mal sí pero en realidad me decía esa persona en realidad si vos sos digamos tomás una medida con respecto a esto tampoco podés no sé yo qué sé si no vas como es capaz que no te podés comprar un auto chino porque en China también hay claritud y tampoco podés comer McDonald's no podés ir a poner nata porque también la nata y empezó a ir a la fiesta que organizaba ese país era un Mundial era un Mundial en un país que no vive nadie que ya la gente que está ahí dice no hay clima de Mundialistas porque no hay nadie en estadios con bastante cajones abajo yo lo que creo o sea lo que creo es que ojo te mandan en un Mundial y lo que creo es que si se hizo ahí obviamente porque se hagan donde se haga siempre hay guita pero ahí yo no sé el tema de los números para mí el alojar tiene que mover la economía de ese lugar porque vos decís lo que se invierte pero lo que se invierte también queda ahí porque si vos le tuviste que pagar a trabajadores lo normal es que sean de ahí y queda en esos trabajadores por más que después no lo recuperes con las entradas pero lo que vos construiste de alguna forma queda me parece que alojar una fiesta siempre tiene que ser bueno y por eso siempre va a haber intereses para que eso suceda porque va a haber mucha gente que va a hacer mucha plata que no sean los contratistas de los de los estadios después de lo que es la hotelería no sé infinidad de cosas que mueren y se está jugando con la fiesta más grande de los que amamos el fútbol que es una gran parte de la población mundial entonces es duro yo mismo me pregunto a mí me toca ir al mundial ¿qué le digo? ¿me voy? como hizo Philippe Lamb no voy a ir al mundial no pero yo amigo vos ya jugaste si yo mundial yo voy a decir como mundial ¿y qué pasa si eras jugador? ¿no ibas? porque ahora no va porque no jugás ¿y si jugás que no va? Tony Strong no fue pero no fue porque dijo que no podía dar remasa a la selección que me parece extremadamente raro me parece extremadamente raro es como que yo siento ahí una dualidad incluso me interpelo a mí mismo de cómo hubiese reaccionado o de haber tomado la determinación y no mirarlo porque si yo miro estoy pagando una publicidad y si no no lo miro y el mismo que criticaba en el grupo este de la banda del 109 mira los partidos entonces es lo mismo o sea si vos lo mirás está haciendo partidos ¿tienen un panelista la banda del 109? tenemos panelistas la banda del 109 ¿cómo lo viste el Tata Gonzales en TV? no lo vi ¿no lo has visto? pobre, está lo hemos comentado decíle que bien decíle que viste no lo vi pero mi amigo el Tata siempre va a estar bien no pasa nada está bien ahora con la luz viene el Tata total total como gritó el gol contra Peñarol y si y si es bolso y al final y caro no sé si contestó ¿corrió? sí, sí creo que es como que es un tema difícil porque podés tener objeciones a mil cuestiones de ese país lógicas y bueno el otro día hablando con mi mujer me decía si los jugadores se ponen de acuerdo no van y no juegan y vos decís es verdad es verdad es verdad los únicos que pueden no jugar eso mundial son los jugadores ahora si paparazzi fue un uruguayo dos semanas hubo que hacer un año y medio de cabeza imagínate para no jugar un mundial pero Messi y Ronaldo dicen que se para y se para no no sé no no porque a Messi y Ronaldo no le van a cortar la ilusión al 5 de Marruecos de jugar el mundial o sea lo tenés que convencer pero a la FIFA no le importa que vaya a 5 de Marruecos al mundial pero es que si no va Messi y Ronaldo al mundial el mundial es igual es una fiesta igual no tienen que ir los jugadores todos si 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 aparte perder plata en tele un poco pero en realidad porque el próximo mundial lo van a estar es por eso pero además también ahora ya Cristiano Suplen si no si bueno Gonzalo Ramos es el número 1 si vamos a despedir a vamos a despedir a ¿Zuro? si o te mordas ¡ah! ¡Vuelve! ¿Preguntita qué? no yo tengo una pregunta si hasta cuando estuve googleando arrancaste a estudiar en la universidad se acerca la fiesta te quedé preparando para la cena familiar para cuando terminas el estudio ¡Pah! me encantaría volver a un salón de clase pero me parece que me encanta la biología que fue la carrera que empecé pero hoy con 3 hijos y cantidad de cosas me parece que no me da para la universidad no, no, no la voy a tener que dejar para la segunda juventud cuando mis hijos crezcan ahí capaz que vuelvo a la facultad de ciencia pero ¿en qué año quedaste? completé completé dos años enteros de los cuatro y creo que tengo un examen de tercero ¡ah! ¡estás a la mitad! ¡estás a la mitad! es un manijazo ¿sabes lo que costará volver a a mover las neuronas? tremendo pero algo vas a hacer ¿algún curso vas a hacer ahora para seguir en el fútbol o vas a mantener por ahora? no sí me gustaría terminar el curso entrenador que lo empecé en España y formarme en cosas relacionadas al deporte ya sea de dirección de bueno de coaching pero todo eso hay que dedicarle tiempo y hay que hacerse un tiempo y cuando un padre de tres nenes quiere ser buen padre y buen marido ya de paso sube ya de paso ¿cuánto tiempo? bueno por eso por ser buen padre claro porque él tiene una columna cultural ¿sí? donde presenta el libro de mierda digo ¿alí vos? vi que se reía que es la parte del libro ¿ah se reía? ¿se reía o no? se reía no sé si 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 no con bueno y hoy te traigo uno muy especial para vos bueno hablando de buen padre si querés ser buen padre buen profesional bueno buena persona acá tenemos el libro del Toto da Silveira 50 años de periodismo deportivo para que disfrutes y atención ojo al abrirlo porque tiene algo que es del dueño pero no hay Diego Alborros un saludo bueno muchísimo ¿lo donó? sí que gracias se lo tengo que decir ahora lo leo y te lo paso un ratito yo estuve leyendo la parte de cuando llega la Ford y todo eso Radio Ariel ¿verdad? no, no el Toto tengo una muy buena relación con el Toto ¿sí? este sí la cueste también así no tiene foto viste a mí me aburreo si solo es una foto esto es del dueño no, no es para mí no, esto va a mí gracias bueno qué regalazo muchas gracias por venir muchas gracias por venir no, gustazo no lo que preguntamos siempre y que sabemos que nunca pasaste bien pasé no tarde lo que después decimos de esa pregunta es sabemos que nadie va a decir que no la próxima hasta el próximo andasado ¿no? hasta el próximo andasado ¿y hoy no había? no, hoy se iba hoy había picada ¿ahí picaban? pero es maldó había picada entonces ahora me llevan para la Andorra y no como una cosa vamos, vamos no tengo los nombres no tengo los nombres ¿fetejaron ahí con Cerro o dónde fetejaron? no, no, fuimos para otro lado no se vio ¿es la ciudad vieja? sí fue, alguien consiguió y fuimos había que festejar y sí ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? ¿y dónde se ve? han cambiado los festejos en el fútbol comparado a 2007 comparado a 2007 comparado a 2008 comparado a 2008 comparado a 2008 han cambiado los festejos en el fútbol 2008 fue una sabache y ahora me lo se deja ¿no? sí, ha cambiado ahí lo venimos ¿el defensor del fútbol que pasa a sabache? sí ¿qué manera hay? ¿verdad? fue hermoso porque fuimos a sabache el miércoles salimos campeones jueves libre estábamos detonados viernes entrenamos sábado jugamos contra nacional la ligilla primer fecha de ligilla es un cumple con el pelo pintado habíamos tenido un día y venís en esa ola ganadora empatamos sí pero empatamos no fue nadie del nacional a ver si me entendés estábamos arruinados ni preparamos el partido fuimos y jugamos y al otro miércoles le ganamos a Peñarol 3-0 en el estadio la pisadita que vives cuando venís bien venís bien porque en el primer tiempo de aquel partido como que Peñarol mereció asombrar un bolsito ¿cuál era la lección de todo esto? que el de gran lugar a Saban sí totalmente así lo tenemos que hacer muchísimas gracias a todos estuvimos con el surro de Lamas esto fue Open Positivo y nos vemos el próximo martes totalmente gracias Gracias.